Soy negada total. Yo también. Pensaba que no, pero en el colegio me di cuenta de que no se me daba tan bien. Bueno, pues tú tranquila porque tenemos al mejor profesor de economía que además nos lo hace muy comprensible. Luis Ignacio Fernández Cirigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, qué gozada. Oye, ¿podemos acabar ya la sección ahora? No, no. Cinco minutos, cinco minutos. Es que así da gusto. Qué presentación, por Dios. Bueno, bueno, y es que es verdad, hombre. Ya sabes que la economía y yo, no. Pero que cuando me la explicas, pues bien. Eso sí, espero que hoy me hables de cosas positivas porque siempre que me toca hablar contigo, al final son noticias que me llevan un poquito a la depresión cuando hablamos. Bueno, ya sabes que en los últimos años, la verdad, que ni los políticos ni el mercado financiero nos han puesto las cosas fáciles para hablar de buenas noticias. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues vamos a intentar transformar lo malo en positivo, que no es fácil, pero lo intentaremos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer si hablamos de la economía que tenemos aquí en el gobierno ante Europa? Porque claro, las elecciones han sido protagonistas, pero también lo ha sido Europa durante esta semana. Sí, yo creo que todos los partidos políticos, en camino de las elecciones, pues te cuentan la mandanga que te quieren contar. Pero bueno, una vez ya que salga un gobierno, que ya veremos a ver, está por verse de momento si va a salir o no va a salir un gobierno en los próximos meses, pero el gobierno que ha salido de las urnas, pues va a tener que afrontar muchos, muchos, muchos retos. O sea, no solamente ante Europa, sino ante el mundo y luego internamente. Así que ahora ya nos dejamos de tonterías de campaña y tonterías de batalla electoral y ahora ya las personas que lleven el gobierno de España en los próximos cuatro años, pues tienen faena y de la fuerte. Bueno, pues a ver, cuéntanos, porque son muchas las cartas de la baraja que hay sobre la mesa y además algunos de los aspectos, hay varios, ¿eh? Yo sé que quería empezar por uno, aunque le di un poco la vuelta, porque no sabemos qué va a pasar con los peajes. Que nos los ponen, nos los quitan, nos los vuelven a poner. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y esto al final va a afectar. Los peajes, Lourdes, ya te digo yo que están confirmados. O sea, eso está en los papeles firmados con Europa. Pensar que hace unos meses Europa exigió al gobierno español que pusiera por escrito los compromisos para el tema del déficit económico. O sea, estamos perdiendo dinero, estamos ingresando menos por impuestos que lo que realmente estamos gastando. Y eso ya lleva tiempo y Europa nos puso firmes. ¿Qué pasa? Como venían las elecciones, porque ya estaba previsto que tuviéramos elecciones ahora para julio, pues Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido presentar un borrador, que no es borrador, que es documento ya formal ante Europa, compromisos ante Europa, pues para callar la boca a Europa hasta las elecciones. Y bueno, pues a partir de ahí ya veremos a ver quién se quedaba y quién no se quedaba. La cuestión es que ese documento está firmado por representantes del gobierno español, lógicamente. Por tanto, da igual que ahora gobernara otra vez la izquierda o gobernara la derecha, es un compromiso que el Estado español ha asumido ante Europa. Así que el tema de los peajes es algo que se va a llevar a cabo, independientemente de que gobierne Pedro Sánchez o Feijóo o se repitan elecciones. Entonces, bueno, eso forma parte, insisto también, del juego político en elecciones y de las tontadas y de las bobadas que nos hacen creer a los ciudadanos y que luego al final condiciona el voto, pero que lamentablemente en este caso es una mentira más de las que normalmente nos suelen meter en campañas electorales, pues unos diciendo que no, otros diciendo que sí, pero en este caso en concreto lo de los peajes está firmado en Europa, por tanto se va a llevar a cabo gobierne quien gobierne, así que pagaremos durante unos años por las autovías porque es necesario, porque hay que cuidar ese dinero, hay que ingresar más para que Europa vea que no estamos perdiendo tanta pasta año a año. ¿Y lo del déficit que nos comentabas? Sí, el déficit público es eso, ¿vale? Es perder dinero, es ingresar menos de lo que estás gastando y Europa ya nos ha puesto firmes. Otro tema son los fondos europeos, necesitamos cumplir con los números de ingresos y gastos con Europa para que esos fondos europeos se sigan repartiendo, que podamos seguir repartiendo dinero y que se reparta, porque se ha adjudicado solo un 8, un 10% de todo el dinero que hay. En fin, vamos a tener alegrías y risas. Sí, 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 seguro. Pues Luis Ignacio Fernández y Rigoyen, hasta la semana que viene, muchas gracias. Que así sea, un abrazo para todos, cuidaros, buena semana.